Samuel Martínez Que se venga pa'ca, pa' la loma Que con mucho gusto lo recibo Que se venga pa'ca, pa' la loma Que con mucho gusto lo recibo Este paseo tan bonito Te lo hice yo, Samuelito Este paseo tan bonito Te lo hice yo, Samuelito Juan Manuel Oviedo Don Casaroso la corrió Lo que quiero es que tú no te vayas, tú no debes dejarme solito Lo que quiero es que tú no te vayas, tú no debes dejarme solito Cuando estemos en el campo de batalla, el perdido será Samuelito Cuando estemos en el campo de batalla, el perdido será Samuelito Este paseo tan bonito, te lo hice yo Samuelito Este paseo tan bonito, te lo hice yo Samuelito Degrito Villa, esto es lo tuyo Vamos Julio Rojas Yo no digo que tú no te vayas, pero no debes echarme al olvido Yo no digo que tú no te vayas, pero no debes echarme al olvido Si se ofrece una nueva batalla, cuando venga ya yo estoy perdido Este paseo tan bonito, te lo hice yo Samuelito Este paseo tan bonito, te lo hice yo Samuelito